Música ¿Se acuerdan de X y Y? de ancho y alto ¿Cuante medida? ¿Buantos te divididas? de profundidad Miren hasta donde llega mi cama la cama de la macina ¿Pero hasta donde llega el material? Hasta la mitad Pero como sabemos que es del mismo tamaño de la cama Le damos 1200 Por 1200 Y listo Más o menos lo que tenemos acá Octavo de pulgada De flauta simple Que es la herramienta con la que estoy trabajando ¿Será que así cerrado como está tendría ¿Por qué tener ese 2 ahí? ¿Él está midiendo algo? ¿Qué era lo que hacíamos acá? ¿Y qué dice acá? Miren, miren, miren acá ¿Qué dice ahí? Entonces vamos a darle Tóquenlo, presionen el botón 0 Eso, entonces ya Lo dejamos nuevamente en el punto 0 Para que la medida que vayamos a hacer Sea precisa ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente Ok Ahí ya empezó a funcionar Entonces nos vamos a ubicar detrás ¿Quién me dice, muchachos? Por donde no dé Ni en Y Ni en X Con las bordazas ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se puede dar Porque me las Si yo llevo con esta broca Y yo llevo estas bordazas ¿Qué va a pasar? Se quiera la broca Se va a peorar Hacia abajo Entonces aquí ¿Qué tendría que hacer? Zeta menos Zeta menos Muy bien Ojo Zeta menos Esto es revoluciones por minuto ¿Para qué? Para que pueda cortar Y no se parta la broca Si yo no la voy a llegar a 4000 Ella va a arrancar a cortar Con 1000 revoluciones O 1200 Entonces va a fracturar Va a quebrar la broca Porque no está rodando A las velocidades Que necesita este material Para ser cortado ¿Listo? ¿Para qué? No ¡Gracias! ¡Gracias!